Como artista, pero una proyección también muy importante. Él es evanista del pincel. Ricardo Suárez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido, pintor de Sevilla. Muchas gracias. Hazme un trazo de la tarde, por favor, con el Cristo de la Burla de San Estrano. Bueno, apoyándome en lo que te acabas de decir, ¿no? La tarde declina y el aljarafe es el que tamiza la luz a través de la calle Alfonso XII, antigua calle de las armas, y le va a dar ahora mismo los últimos rayos de sol al Cristo de la Salud. ¿Cómo se le explica al mundo, Ricardo, que ahora no es el pueblo a pie de calle el que llora viendo al Señor, sino el Señor, viendo lo que pasa, es el que llora? Ese es el evangelio según Sevilla, y eso yo creo que solamente se puede entender en esta ciudad. Y en esa confusión entran muchos turistas, incluso de nuestra propia nación, ¿no? Cuando hay gente que viene aquí y lo entiende. Allí lo comentaba yo con el sacerdote que acompañó toda la estación de penitencia de la Virgen de la Salud, ¿no? Yo soy de León, y ¿cómo le intento explicar a mi padre que esto es así? ¿Cómo le puedo explicar a mi padre que a Cristo lo están maniatando, lo están burlando, lo están dejando, y encima lleva una banda, y encima hay nazarenos blancos, y encima es un barrio que lo apoya? Eso solamente se puede explicar si se vive esto directamente. En frío, yo creo que muy poquita gente puede vivir en frío. Dime una cosa, amigo. Es ahora, en este momento en el que vemos a San Esteban, cuando entendemos mejor que nuestro Salvador, antes de serlo, era hombre, y por tanto tenía sentimientos de hombre y debilidades de hombre. ¿Es esta la cofradía que demuestra esa cosa? Yo creo que sí. Es una cofradía, fíjate tú, una cofradía de Marte Santo, pero que a nadie le pasa desapercibido. Es la cofradía del adiós y del hola. Es la cofradía del trabajo y del caminante. Es la cofradía de paso. Entonces, yo creo que todo nos ha ido desde pequeñito. Yo pienso que no hay un cofrad en Sevilla que no se haya identificado con San Esteban, tanto para bien como para mal, entendiendo que siempre San Esteban es la cofradía que nunca ha pasado desapercibido, pues precisamente por eso, por tener esa personalidad tan arrolladora y que abre una brecha muy directa en lo que es el Marte Santo. Que me gusta, Ricardo, que los penitentes vayan detrás del señor. Como debe ser. Siguiendo los pasos del señor. Efectivamente. Y yo creo que esto es una estampa muy buena de José García Ramos, lo que acabamos de ver a ver aquí, ¿no? Y escuchamos los sones de la agrupación musical Nuestra Señora de los Reyes, tras el misterio que preside el señor de Salud y Buen Viaje. Vamos a darle un poco de más paso. Vamos a darle un poco de más paso. Vamos a darle un poco de más paso. Hay que reconocer también en directo en Sevilla Televisión el trabajo de profesionales, por ejemplo, Cinta Rubio, del IAPH, al frente de un magnífico trabajo de restauración sobre esta imagen del señor. Ahí lo ven sangrante, manos amarradas, rodillas reventadas, destrozadas. Se burlan de él. Están haciendo esos gestos como de rey, ¿no? Le han puesto además su capa. Se están burlando, riendo del señor. Sin embargo, ahí lo tienen en actitud humilde, serena. Él, que es quien es, que no necesita ningún tipo de aditamento, no solo permite, ahí lo tienen consciente la burla, sino que además hay un momento en el que llora. Es el Cristo con lágrimas de Sevilla. Ese Cristo de la ventana, ha dicho Ricardo Suárez para mí con mucho acierto, es el Cristo de paso, del hola y del adiós. A esta imagen del señor Exe Homo se le pedía, no hace mucho, bueno, y se le pide de alguna forma todavía, salud cuando se emprendía un viaje a las afueras de Sevilla o cuando se regresaba para agradecérselo. Todos los años San Esteban nos da esa lección. Por cierto, Ricardo, venimos hablando también de las túnicas, de los vestimientos de los nazarenos de Sevilla. Esta es una túnica, no sé si decir muy sevillana, porque tú sí me vas a entender y fuera no. Pero tú qué entiendes de colores, ¿qué te parece la túnica de San Esteban? A mí es una túnica con muchísima personalidad. Incluso en aquella época en la que se barajó, se barajó, intentan cambiar la túnica, el color de la túnica, por aquello de que parecía eso totalmente todo lo contrario, ¿no? Es decir, esto parece que es más de Murcia que de aquí, pero al final... Se ha sentado muy bien, ¿verdad? Creer en ti es algo muy importante y yo creo que la hermandad de San Esteban ha creído siempre en ella y bueno, y ahí está, y es un clásico y que ahora nadie venga por la periferia con un color similar. A mí me gustaría tener un recuerdo muy entrañable y desearle todo lo mejor y una pronta recuperación a Manolo Román, ¿no? Que como todos sabemos estos días, pues está pasando unos días de marrechucho gordo en la salud y yo creo que desde aquí, ayer desde Triana le dimos una levantada a la Virgen de la Salud por él y yo creo que su Cristo de la Salud rápidamente lo va a incorporar a su fila. Esto va por ti, Manolo, se va a levantar el paso de un momento a otro. Viene de obrar de nuevo el milagro de la salida, tendrá que entrar en su templo también. Virgen de los Reyes, Marte Santo de Sevilla en directo. San Esteban, abran el corazón, Cristo de la burla, pero vean cómo esta cofradía va a convertir la risa del hombre posiblemente en el llanto de Sevilla. Gracias. 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 Sevilla. Pero qué virgen dolorosa tiene el cerro de la cara. Soberbia. Es una cofradía que está rematada en todos los sentidos. Es la hermana de la concepción. Hemos hablado del manto, del palio, del señor Carrizo, pero ojo. 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 Son 40 años de purgatorio en el barrio. Y eso hace mucho. Que a mí me da mucho miedo cuando estas, le doy mi respeto, las hermandades de víspera, de repente, de la noche a la mañana, te crean una hermandad de... Y a mí eso me da mucho miedo. Yo cuando miro al cerro, cuando mi padre me llegó en el año 83 a ver por el puente de la Enramadilla, esa primera estación de penitencia, me decía mi padre, esto que te estoy haciendo yo, lo hacía yo cuando es chiquito, lo hizo tu abuelo cuando es chico, cuando fundamos la hermandad de San Gonzalo. Y a mí eso se me ponía los vellos de punta. Y veo un barrio, y veo una hermandad cuajada. Pero cuajada porque llevaba 40 años de purgatorio en el cerro. Eso le da peso a la hermandad. Y por supuesto, para que tú veas, escoger, no hace falta crear un Cristo nuevo. Están los museos, o sea, los museos, los museos de la ciudad, me refiero a los templos, hay muchísima imaginería que recuperar. Desamparo y abandono, por ejemplo. Se recuperó de la parroquia de San Gil, porque era titular y era propiedad de la Diputación. Y lo vieron accidentalmente, preguntaron por él, y creo que el sacerdote dijo, pero ustedes lo quieren, y empezó a moverse todo, ¿verdad? Ricardo, que se nos va a ir el palio de la Virgen de los Desamparados, quiero que hablemos de ella, pero antes, y ya cerramos ahí el círculo. Hermandad de los Javieres, que te había consultado también, tú que eres artista, esta es la demostración, los Javieres, de que también lo sencillo puede ser grande y puede tocar incluso lo sublime, que no por ser sencillo, tiene que ser peor. Exactamente. Hay dos hermandades, fíjate, son dos hermandades que entran una detrás de otra, y yo creo que le dan la auténtica esencia al Marte Santo en cuestión de autenticidad popular. O sea, la hermandad de los Javieres es una hermandad como la hermandad de San Esteban, pues que han ido creyendo en sí mismas y no se han mirado en nadie, lo cual es digno de agradecer porque ahí está la auténtica personalidad de estas hermandades. Y el Cristo de las almas de los Javieres, ya te digo, cuando tuve la oportunidad de estar con Juan Manuel Miñarro en su taller, cuando lo restauró y apareció el documento, aquel documento tan polémico, ¿no? La guasa de Pires Azcárraga como era, ¿no? Y, bueno, pues evidentemente es una cofradía a la que le tengo muchísimo cariño, sobre todo por Maruja Vilche y su marido, que son santo y seña de esa hermandad. Sabes que se ha dado hoy una circunstancia, Ricardo, absolutamente asombrosa, de esas que solo pasan en Sevilla, muy emotiva. El nazareno de los Javieres que hoy ha pedido a la venia en Campana se le ha pedido a Maruja Vilche, a una señora, en el palquillo. Pues el nazareno, son cosas del destino, el nazareno que pedía a la venia era su hijo. De manera que hoy en Sevilla un hijo le ha pedido a la venia a su madre, en el palquillo. Se cierra el círculo, ¿no? La Semana Santa es algo maravilloso, es algo de vivirlo. Yo creo que Maruja ha sido uno de sus grandes días, ¿no? Consejera y que encima tu hijo le pida la venia. Yo creo que no se puede pedir. Señor Romera, banda de música detrás de la Virgen de los Desamparados, que es la Virgen además que vuelve loco a los hermanos de San Esteban. No estamos hablando de ello. Claro, estamos hablando de maravilloso, maravilloso el palio de San Esteban. Y esta Virgen, la Virgen de los Desamparados que va entronizada en este paso. La banda de música de La Figarera que dirige Bartolomé Gómez Meliá. Y que ahora vamos a escuchar un estreno, un estreno musical de una persona de mucho carisma y que sabe muchísimo de música y de música profesional. Se va a estrenar ahora mismo la marcha Madre de los Desamparados del músico José de la Vega. Esta composición que vamos a escuchar es esta marcha que se está estrenando hoy en Sevilla. Es cierto que poco a poco se va enriqueciendo este paso del palio. Están con el tiempo, poquito a poco, pero para cerrarlo bien. Sí, este año se estrena exclusivamente la restauración de la bambalina delantera que lo está haciendo el taller de bordado de José Antonio Grande de León. Este año ha salido solo esa bambalina que será un poquito más amplia que el resto del paso y en posteriores años se irá enriqueciendo esta restauración. Ya se restauró hace un par de años el techo de palio y ahora este proceso está con las bambalinas laterales y traseras que el año que viene se podrá haber estrenado. De hecho, estamos viendo ahora mismo la bambalina delantera y es un poquito más amplia que las laterales. José Antonio Rodríguez, ayer cuando pasaba la Virgen de Guadalupe pedíamos mensajes de amigos aztecas. Vamos a pedir ahora mensajes de la gente de Valencia. Tenemos delante a la Virgen de los Desamparados. A ver si algún valenciano o valenciana nos quiere decir algo porque tenemos su devoción pero al modo sevillano bajo paso de palio. Dolorosa de Sevilla en una nube de incienso delante de nuestros ojos. Así que, amigos de Valencia, la Virgen de los Desamparados está en la campana de Sevilla. La verdad es que tanto el domingo como ayer lunes había muchos comentarios en la página web que nos escribían desde Valencia. Así que mira, es buena oportunidad, aprovechando que está la Virgen de los Desamparados entrando en la plaza de la campana, aprovechar la ocasión para invitar a todos los valencianos que nos estén viendo, bueno, a que nos escriban y que nos digan qué se les pasa por la cabeza cuando ven una Virgen con similar vocación a la que tanto quieren en su tierra de Levante. Ricardo, aquí en dos palabras cada uno ha dicho una cosa, gloria bendita, naturaleza sublime. Tú si tuvieras que definir el olor a incienso, que nos están viendo en muchos sitios del mundo y ven esas nubes de humo, hay que explicar que es incienso, que es universal como tú sabes la red. En dos palabras si tuvieras que describir un olor, en este caso el olor a incienso, ¿qué dirías? San Antonio Valle. Allí sale, señoras, señores, la cofradía del silencio. Vamos Alberto y yo, la gente buena, mi hermano. Guárdalajara- 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 Sigue Alberto, sigue. Sigue Alberto, sigue. Estamos en directo viendo la entrada en la plaza de la campana de la Virgen de los Desamparados, de la hermandad de San Esteban. Voy a aprovechar aquí un par de minutillos, Ricardo, para agradecerte, yo creo, en nombre de muchísimos sevillanos, lo hemos hecho ya en el programa, pero lo vamos a hacer en la transmisión ahora, agradecerte que inviertas en modernidad en muchos casos, y me refiero en este momento a la portada del libro del pregón de los armados que has hecho para ese libro del pregón de Paco Robles, de los armados de la Macarena, en medio el rostro de la Virgen de la Esperanza, y otro medio también es el rostro de la Virgen de la Esperanza, pero en forma de verso. Yo creo que ser valiente como tú eres, pero sin despegarte del todo, siempre tengo la sensación de tu obra, con esas caras de la esperanza, tengo la sensación de que dejas un pie siempre en la tradición, y tu otro pie como que quiere volar hacia una modernidad, que a veces no entenderán en tu obra. Tengo la sensación de que estás pegado a Sevilla, pegado a la tradición, en este caso es histórica, pero que quieres subir un escalón. Siempre te siento cerca y lejos al mismo tiempo, y eso es arrojo de valentía, ¿no? A mí me ha encantado esa portada y te lo quiero agradecer públicamente. Hombre, yo no voy a renegar nunca ni de dónde vengo ni de dónde voy, eso es muy importante, porque yo creo que el que reniega de sí mismo está condenado en primer lugar a lo peor que le puede pasar a un artista que es a lo más absoluto de anonimato. Anonimato no, o olvido, más bien. Y la verdad es que sí, yo evidentemente mi formación académica está ahí, tengo mucho que agradecerle a todas las personas que han contribuido a formarme académicamente, pero pienso que hay que seguir subiendo peldaños y hay que seguir subiendo escalones. Por supuesto, cuando tocamos el tema de la Semana Santa de Sevilla, cuando tocamos el tema de sus tradiciones, no podemos dejar de tener presente qué es lo que estamos representando, ¿no? Y con lo de la portada del pregón de Paco Roble ha ocurrido lo mismo. Circunstancias que le han llevado a uno, en primer lugar, a decir que no al cartel de la Semana Santa de Sevilla, por lo que todo el mundo ya conoce, y en segundo lugar, pues dejar constancia de cómo podía haber sido el cartel de la Semana Santa de Sevilla. Y yo creo que, bueno, que es en esa... Yo no he inventado nada, porque después vendrá algún purista o algún místico que te diga que es que yo he inventado algo. Yo no he inventado nada, ya que el caligrama pictórico, el caligrama en sí, habría que remontarse a época paleocristiana, a los primeros cristianos, cuando se empiezan a construir en torno a distintos textos latinos, la efigie del Señor, o la cruz de Cristo, o el pez, ¿no? A la hora de representarlo. Yo no he hecho nada. Yo simplemente lo que he hecho es coger, para actualizar el discurso, a Alberti, a Ramón Gómez de la Serna, y dividir la cara de la Macarena en dos, una en verso y la otra con carbón. Yo creo que, utilizando la sencillez pictórica o la sencillez dibujística, se pueden decir muchas cosas, ¿no? No hay que entrar tampoco en más discurso cromático, ni más discurso de elaboración a la hora de... Yo creo que al final nos quedamos con la frase de menos es más, y yo creo que la esperanza es muy poco para lo que en sí engloba ese nombre. Caramba, ahí tienes la explicación. Palabra de Ricardo Suárez, por cierto, que nos ven en muchos lugares del mundo. ¿Quién quiera ver parte de tu obra en la red, puede entrar en alguna dirección? ¿Hay algún sitio en el que especialmente se vean muchas cosas tuyas? No, está ahí... No solo con poner tu nombre ya se averigua. Ahí hay alguna serie de vínculos, pero vamos, que estoy en proyecto de realizar una página web para que todo el mundo tenga acceso a ella, ¿no? Un artista tan moderno y no tiene web. ¿Tú cómo te explicas esto, Esteban? Está hablando de modernidad, está hablando... ¿eh? Y no tiene web. Pero esto se va a arreglar ahora mismo. Esto no hay que lo entienda. Eso se explica porque es un artista ocupado. No tiene tiempo, no tiene tiempo. Capote de torero. ¡Pres! Si no es imposible. Capote de triana. Página web. Soy Rubén, soy de Oliva, Valencia, y como veis somos muchos los valencianos que estamos con vosotros. Gracias por dejar acompañaros. Por ejemplo, Leo, Toni, desde Catarroja, Valencia, viva la Virgen de los Desamparados. Yo soy valenciana, viva la Cheperudeta. Monte, soy un andaluza residente en Valencia. Emocionante ver cómo se juntan mis dos tierras ahora mismo en la Plaza de la Campana. Bueno, dos cosas rápidamente. Estamos viendo la gloria del techo de Palio. Hemos visto de Contraguía, ayudando en este paso de Palio, a un miembro del grupo Cantores. Vamos a escuchar. Señoras, señores, la Virgen de los Desamparados es San Esteban en la Plaza de la Campana. Por tanto, sobran las palabras, familia Ariza. Buena levantada. Al frente de este paso de Palio vamos a vivirlo en directo. Sevilla Televisión, pasión en Sevilla. A la Plaza de la República ligera junto, TV Madre, los Desamparados en la Campana. ¡Ven! Gracias a la teleandro. Gracias a todos. 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 Ricardo Suárez,